Misha dice, porque es que el libanés se llama Misha, que no sabe pronunciar. Oye, lo siento, Misha es otra cosa. Bueno, oye, porque no recordamos, y así también le damos una alegría a nuestro concursante. Venga, a bailar. Ponte aquí, ponte aquí. A bailar, bailar con Mika. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. ¿No? Bueno, ¿qué hay más?